El Poder del Alabanza El Poder del Alabanza ¡Suscríbete al canal! 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 santo Ahora, 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 déjame decirte algo esta mañana, eran como 5.20, oye bien, como 5.20 los que estaban reunidos cuando se manifestó el poder de Dios, esta mañana nos vemos 5.20, protestando sobre su nombre, ahí está él, 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 ahí está él. Ahí está él, ahí está él, ahí está él, ahí está él. Ahí está él, ahí está él, ahí está él, ahí está él. Dale Dios, dale la gloria, 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 ahora, 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 ahí está él, 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 ahí está él. Cierra tu vista, cierra tu vista esta mañana. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, cierra tu vista ahora. Cierra tu vista, América. Cierra tu vista, cierra tu vista, cierra tu vista. Cierra tu vista, 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 cierra tu vista. Por el puente José Por el puente José Lleva de ramas, lleva de ramas Por el puente José Así, así, así Así se alabó Así, así, así Así se alabó Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Cuánto el número Que lo bendito Todo el solado Todo el puente Uno el solado Otro el cantado Todo el solado Todo el solado